¿Será que se le puede cambiar el procesador a mi computador portátil? Es una pregunta muy recurrente, y es que el simple hecho de poder hacerlo lograría un incremento de rendimiento que en la mayoría de casos es de casi un 30%. Y con los precios tan altos que tiene el hardware actualmente, cambiar el procesador no saldría tan caro, o bueno, dependiendo del país. Así que para poder saber si se puede o no cambiar el procesador del computador portátil, primero debemos usar algunas herramientas que nos den información de si lo podemos hacer nosotros mismos o si lo debemos llevar donde un técnico. Pero antes déjame hablarte del sponsor del video, ya que su página es muy usada por todos los que queremos ahorrar un poco de dinero en la compra de licencias para Windows y Office. Casefan nos ofrece licencias 100% legales, con un servicio de atención al cliente 24-7, y posventa de por vida. El precio especial de venta de verano no necesita un código de descuento, porque Casefan tiene grandes ofertas como por ejemplo, los combos de 5 claves de Windows 10 Profesional desde tan solo 6 dólares. Además de que puedes pagar por PayPal para proteger tu dinero, y si llegas a tener algún problema con las licencias, el dinero es totalmente reembolsado. Recuerda que Casefan no solo cuenta con licencias para Windows y Office, también tiene una amplia cantidad de programas disponibles, donde encontrarás un amplio catálogo en antivirus y programas para mantenimiento y optimización de tu PC. Hasta tienes secciones dedicadas específicamente para la venta de juegos. Para más información encontrarás todos los links en la descripción de este video. Para poder saber si usted puede cambiar o no el procesador de su portátil, debe usar cualquiera de los siguientes programas, CPU-Z o HW-Info. Cualquiera de los dos programas los puede descargar y usar de manera gratuita e incluso son portables. Solo debe googlear el nombre. Los datos que necesitamos son los siguientes. Primero necesitamos saber el tipo de socket, ya que nos ayudará a determinar si podemos o no cambiar el CPU con nuestras propias manos. El segundo es la placa base o Chixxen, que es el que nos permite saber todos los CPUs compatibles con nuestro PC. Y por último el TDP, o sea la temperatura máxima que podrá soportar o disipar nuestro portátil. Uno de los datos más importantes que debemos considerar es el socket, porque por lo general cuando se puede cambiar el procesador, este suele ser el que nos indica si lo podemos hacer nosotros mismos o si requerimos de un técnico con herramientas específicas. Le explicaré correctamente los tipos de socket para que me entienda mejor. Tenemos tres tipos de socket, LGA, PGA y VGA. Pero para no ser tan técnico con las terminologías, dejaré fuentes de información en la descripción del video y le mostraré de manera visual qué es cada cosa. Entonces, LGA tiene los pines de contacto incorporados directamente a la propia estructura del socket. O sea, el CPU no tiene pines, es totalmente liso a excepción de algunos que tienen pequeños microcomponentes en el centro. Y es una tecnología usada por Intel en todos sus procesadores y prácticamente en todas sus generaciones de procesadores a excepción de los portátiles. El socket tipo PGA se caracteriza porque los pines de contacto están en el procesador. Un método de conexión usado en AMD por muchos años en todas las versiones de PC y que se ve mucho en portátiles a los que sí se les puede cambiar el CPU, independientemente de si son AMD o Intel. Y más adelante se dará cuenta. Por último, tenemos el socket VGA, que será el único donde el CPU está soldado a la placa base. Este no tiene pines, pero tampoco es totalmente liso, ya que tiene pequeñas bolitas de soldadura que lo unen a la placa del PC y que suelen ser el estándar de conexión de prácticamente todos los procesadores comerciales que están dentro de un PC portátil y donde obviamente requerimos de un técnico con herramientas específicas para poder hacer el cambio de procesador. Ahora sí, ya que tenemos todos los datos, vamos a hacer una pequeña búsqueda en internet para saber qué posibles CPUs podremos ponerle a nuestro PC portátil. Podemos usar el nombre del socket y le agregamos CPU World. Esta página nos dará una breve explicación del socket y las variantes del nombre de este, más todos los procesadores compatibles. También podemos usar el modelo de la placa base y le agregamos CPU Upgrade. En esta página podemos seleccionar los ítems de fecha de publicación y fuentes. Además, en esta página todos los CPUs con un chulito verde son las posibles opciones para usar en nuestro PC. Ahora solo es cuestión de escoger el CPU adecuado que cumpla con todas las características, o sea, los tres puntos claves que describí anteriormente. Haré un ejemplo para que le quede mucho más claro qué debe hacer. Yo he seleccionado el procesador Intel i7-4600M. Revisamos especificaciones en busca de que coincidan con las que ya tenemos. Por ejemplo, el socket que actualmente posee es un G3, que el nombre técnico sería RPGA946B947, que es exactamente el mismo socket que actualmente tengo. Revisamos de un lado de la página que coincida con el tipo de chicsec o placa base y también coincide con el tipo de chipset, que en mi caso sería un QM87. Ahora solo nos queda un dato y uno de los más importantes y es el TDP, que sería la temperatura máxima que genera el CPU y que podríamos disipar, que en este caso es de 37W. Con todo correcto ya solo queda buscar el CPU en tiendas o por internet que esté a buen precio para hacer el cambio y actualizar nuestro PC. No mostraré los precios porque esto varía dependiendo el país, pero sí les mostraré cómo se hace el cambio del CPU. Lo más normal es que se encuentre con un sistema de sujeción del procesador de tecnología PGA, tanto para AMD como para Intel, y lo único que debe hacer es girar un tornillo para liberar el procesador. Incluso en algunas placas estará marcada la dirección en la que debe girar para liberar el CPU por medio de unos candaditos o flechitas. Y aquí el procesador se coloca igual que en el PC de mesa, fijándose en la orientación que siempre está marcada con un triángulo en una de las esquinas. Bien, si les gusta este tipo de contenido no duden en apoyarnos por medio de un me gusta, suscribiéndose y obviamente compartiéndole a todo aquel que les sea de utilidad. Deje su opinión en la caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima. Chao pues.